Bueno, y como dijimos antes, vamos a contestar con nosotros los amigos y les aplausos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Bien, todo bien. Aquí de Romo, promocionando nuestro nuevo disco El Paradise. ¿Qué tal les ha ido con nuestro nuevo disco El Paradise? Oye, yo creo que muy bien, sobre todo por la gente, los comentarios de la gente en las redes. Antes de verdad uno se ponía tan nervioso por la salida del disco y de repente no pasaba nada, no sabía. ¿Qué estaba pasando? Hoy en día por lo menos te dicen, me gusta tal, me gusta tal canción. Nosotros siempre lo hemos dicho en el programa, la verdad es que nos basamos mucho en redes sociales para saber si algo está gustando, si algo no es más. Así que bueno, lo han sentido bien en redes sociales. Oye, es que es inmediato, es demasiado rápido. Sí, claro. La respuesta de las redes sociales es... Se salió hace como un millón más o menos. El 24 de febrero. Ah, un poquito más, un poquito más. El 24 de febrero. Los Ambios Invisibles es una banda que lleva... No lo digo muy bien. Sí, no lo recuerdo. Que lleva dos años. Oigan, en todo este tiempo, un par de preguntas, pero en todo este tiempo, ¿qué les falta? ¿Qué les gustaría hacer? ¿Qué no han hecho? ¿Qué todavía me dicen? Esa es buena pregunta. Me falta la casa en la playa. Ya casi, ya con este. Ya casi, yo creo que con este disco ya sale. A ver si la armamos, tú dices. Sí. Una casita de dos por tres, pero... Por si es una habitación, es una carta, pero... De acuerdo. Pero, ¿cómo van? Artísticamente, mira, creo que la razón por la cual seguimos acá, principalmente, es porque después de tanto tiempo, no digamos cuándo, todavía nos encanta estar en un escenario, y todavía nos encanta entrar a un estudio. Se nota muchísimo eso, sobre todo cuando están en un escenario, se nota muchísimo que lo disfruten. Gracias. Y es cierto, es genuino, y cuando entramos en un estudio también, entonces, ¿qué nos falta? No sé, lo que sí quisiéramos es seguir haciendo esto lo suficientemente bien como para que a los fans les siga gustando y la familia siga creciendo, ¿no? No, y además siempre hemos dicho que con tal de no trabajar, hacemos música. Ah, sí. Entonces, sí, es que por eso nos aferramos a la arte, porque es como, es que si no hay que salir a buscar trabajo, ¿no? ¡Sacabrido! Estamos en unos años de lograrlo. Sí, todavía tenemos trabajos ahí, Godínez. Sí, sí, pero... ¿Sabes? Talaches. Sí, ahora estábamos. Comina en tope. Fenomina. Nosotros hemos estado a punto y como que cada vez a veces lo vemos más cerca. El que salió a buscar trabajo, no, vamos a sacar un disco y todo. Oye, y en estos años también, ¿cuál dirían ustedes que han sido sus tres momentos favoritos? O si tienen uno, el día que tocamos en un estadio acá, cuando empezamos, todos son iguales. No, yo por ejemplo, yo tengo mi top five así bien claro. Top five. Sí, en cero. Ok. Pero bueno, por decirte, ahí el número uno y el número dos están peleándose uno una vez que tocamos en River Platequi en 2006. Y es que en México siempre les va increíble. Sí, y ese fue el principio de que nos empezó a vivir bien en México y nos tomó por sorpresa. Ajá. Y ahí nos tomamos en México. Y el número uno que tocamos en esa oportunidad después de Cafeta Cuba. Y luego lo que más bien decía, alguien nos está poniendo una trampa aquí. Bueno, me están poniendo a cerrar después de Cafeta Cuba. La gente se va de fondo para que la gente se vaga. La música de fondo. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Son dos años que no tocan de... Son esas bandas que muchos prefieren Bueno, verlos en vivo Más que escuchar el disco Es como la experiencia también que es en vivo De sus conciertos, es increíble Sí, bueno, ese concierto Además que tuvimos la oportunidad De que incluso el mismo Rubén de Cafeta Saludó y Natalia Se formó una figurita gigante En el Foro Sol Y nosotros de verdad, o sea, sí veníamos Teníamos mucho tiempo veniendo a México Desde quizás en el 97 Pero creo que esa fue la primera vez que yo dije Me mudé Y se mudó Y entonces habla con señas Sí, sí, yo creo que De uno de los momentos también importantes No solamente para mí, sino para la banda Fue cuando firmamos con David Con David Yo creo que es como uno de los Momentos importantísimos Sí, bueno, porque fue el momento en que Ok, señores Este, tenemos que darle Sí, totalmente Le damos y si no nos quedamos Encargar cada uno en su trabajo Eso, además teníamos trabajo Ya No tenemos trabajo Hacemos música, ¿no? Y creo que ese momento Lo que hice más bien fue como que De verdad Esta música es tan relevante Como para que alguien Quiera firmarte Y ponerte en el mundo Como que todavía no nos creíamos ¿Y qué tal fue esa convivencia Con David Ahora que nos estás sacando Fue muy poca En realidad Muy poco Pero algo que siempre nos quedan Realmente era que Cada vez que íbamos a la oficina De él Porque bueno Queríamos no hablar con él Hablar con el que estaba Encargado del proyecto Él estaba siempre abajo En su sótano Haciendo algo Porque preguntábamos ¿Y David? ¿Hay viste en el sótano Tomando fotos? De repente subía Entonces como que Su sótano Ahí tenía el equipo Para grabar Las cámaras Para fotografiar Porque tenía el fotógrafo Ahí escribía sus libros O sea Estaba siempre En pro Del arte O ya no En pro de su carrera Como artista Estaba siempre haciendo algo Entonces fue como Un ejemplo de Así es que Así es que tiene que ser Wow Wow Sí, es impactante Sí Es impactante Tengo Ya no recordar Ese momento De que ustedes Fueron Females Por David Sí, claro Bueno Nos invitó a cruzar Nos invitó a comer Un par de veces Cuando hicimos la canción Amor is to love you Amor is to love you Ah, sí, sí, sí Si él con unas palabras De él te dijo Bueno, chicos Están listos Como para ser esclavos De una canción Toda su vida Wow Como que le había gustado mucho O que van a tener aquí Un buen hit Pero bueno Los Amigos Invisibles Se han tenido varios éxitos ¿No? Y sobre todo Eh Pues éxitos Que la gente Ha estado consumiendo Tanto en el radio Como el vivo Y los píos Y digo No es como una banda De canciones Además también discos Y aquí en México Que han ido creando En los últimos años Sí, bueno Eh Ciertamente México y México Se ha convertido Quizás en el lugar Donde más tocamos Sin duda Y se siente Y se siente muchísimo El cariño Ante nada Eh Ajá Sí Eh Sé que vienen Muchos artistas Acá Y dicen No, el público México es lo mejor Y yo creo Este Yo no sé Los otros artistas Pero para nosotros De verdad Se siente un cariño Muy fuerte Que quizás No experimentamos En otros países Lo apreciamos O sea Significa que Estamos conectando Artísticamente Y sí Hoy estábamos En 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 una reunión Ahí con unos fans Y te encontraste Un fan así Eso intenso Que te pensaste Ay Bueno ¿Por qué le he dejado Del lado del funky? Y fue como Ah sí Wow Está buenísimo Este disco No es una burla De funky Y entonces Bueno Sí Es verdad Pero yo Vamos Bueno ¿Por qué no dijiste eso? Sí De acuerdo Pues hablando de eso Justo Cuéntanos un poquito De Paradise Este nuevo Nuevo disco Que además Es uno de los sencillos Creo que se le hubo Haciendo una colaboración Con los auténticos Decadentes De Argentina Sí Una canción Se llama Quina y está sano Se como que va Perfectamente sano Con los auténticos Decadentes Los Amigos Invisibles Fue una canción Se ha hecho un estudio De campamentos creativos El disco se creó A través de campamentos creativos Veíamos el calendario Porque además Todos los discos De los amigos Se han hecho Durante la gira No hay No hay momento De Nos vamos a tomar dos meses Para ir a componer Al Himalaya Vamos a volver Con la canción No hay tiempo Entonces Veíamos ahí Bueno La semana que viene Vamos a hacer campamentos creativos Sobre todo en Miami ¿Cómo es un campamento creativo? Nos juntamos En el horario de oficina De 10 a 6 Cero Cero cosas de madrugada No hay una idea 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 Ya se te quema Si se toma Si Porque a las 10 de la mañana Ya agra la licorería Siempre botellita de ron Y demás especies Bueno Las que quieran Cada quien tiene Todo distinto A ver Todo medicinal Nada 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 de adicción La rodilla Exacto A ver Sabemos que Venezuela actualmente Está pasando por una situación Muy difícil Ha sido uno de los peores Ha sido como difícil Mantener el espíritu ahí De la promo Y no Enfrascarse En lo que está en las redes sociales Exacto Y lo que está viendo En las redes sociales Sin embargo ¿Ustedes creen que La música En este momento En Venezuela Es decir Los jóvenes Que están haciendo música Y demás Puedan llegar a hacer algo Para hacer adelante Creo que está Está muy radicalizado Y yo creo que la música Más bien Muchos buscan El escape A través de ella Otros como La vida Boen Esta venezolana Que está radicada Aquí en México Está haciendo bastante Un discurso político Y hay mucha gente Que apoya eso Hay otros fans Que entonces te critican Porque tú no estás Musicalmente apoyando eso Y más bien Los amigos invisibles Desde el día uno Venezuela siempre ha sido Muy política Lo que pasa es que Llegaron estos malandros Y militarizaron esto Y ha sido un desastre Desastre total Un desastre total Que eso es lo que hablamos hoy Nos preguntaron de eso Siempre nos preguntan Y es como Más allá Si es izquierda Derecha Centro Estos que están Armando durante 17 años Han vuelto al país Un desastre Un desastre Pero entonces Si los fans Los que a veces te critican Yo el otro día le decía A Catirio Vamos a tener que Tal vez Contratar un PR De política Porque nosotros Aquí hemos dicho El gobierno te insulte Porque el gobierno te insulte Porque también No solamente lo que tú ves El día a día Son personas que te creen Que tú eres menor Porque tú eres de oposición Y viene el insulto Es como el fomento al odio Y al pisarnos unos a otros Y al pisarnos unos a otros Me parece que No sé si sea De toda Latinoamérica Pero al menos Compartimos eso Lo que pasa es que Yo creo que Eso está en todos los países Ok Ahorita por ejemplo Estados Unidos lo tenía Y vino Trump Y lo sacó Claro Y lo importante Es que no venga un líder político Y se aproveche de eso Porque yo creo que Eso es populismo Totalmente Bueno eso fue lo que pasó En Venezuela Eso fue justo lo que pasó En Venezuela Exactamente Lo que pasó en Ecuador Ahorita Lo que pasa en Bolivia Ahorita Lo que pasa en Argentina Lo que pasa en Argentina Ojalá no pase Me digan por favor Ojalá Pero está a punto de pasar ¿Tú crees? Está a punto Sí Hay un candidato Que es populista Y que se vale justamente Esta demagogia Que es Es estar gritando Incitando y demás Y a la vez Fomentas una O sea Que todo El sistema Está inestable La gente no sepa bien Qué onda Y acá Votamos por una persona Que parecía la menos peor Pero el problema Es que Vivimos en un gobierno Que de verdad Está tan mal Que la peor opción No se ve tan mal Entonces Sí Eso es un problema Es el conformismo De acuerdo Que viene Por consecuencia De un mal momento Es terrible Y eso pasó en Venezuela Sí Igual también frena Que en Venezuela Haya bandas Que quieran estar diciendo Cosas del que está pasando Y los reprimen Claramente no se pueden expresar Y muchas bandas Se vienen acá a México Bueno es más Y nosotros Porque en las canciones No Pero nosotros siempre Lo hemos dicho Que no estamos de acuerdo Con ese gobierno Y básicamente Sí se por gente A llegar a ellos De la cultura De la cultura Que es De cualquier evento Y es de Algo estamos haciendo bien Pero es que existe También esa Esa Como decimos nosotros La concha de mango La trampa De que te Tratan de contratar En un evento